Plum plum plaa listo Arranquen espera Por los finalistas por la final hermano Yo, ah, ah Para empezar Rete gordo, correte Dale 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 Luce, luce Yo, yo Chicanea y no es extraño Es hincha de un equipo que gana cada 35 años En el tamaño Como Juan Dres El Dami no da mi tamaño Pero en este sitio No tienes el flow contra mi Yo soy la evolución del simio Improvicio en cualquier lado Esto no es hipoterapia Pero hago freestyle Y te causa una hemorragia Es magia Esa camisa que no te baña ni nada Es como el pelo del pecho Improviso me echo la rima Llegalo a cualquier sitio Cuando quiero hacerlo No tienes el flow Vos sos mayonesa merlo No tienes el flow La que viene de nuevo Esta sobrepasta No sabes quién Esa mierda se festeja Dale, tenés la contestación Te cabe esta prima Que entra en improvisación perfecta No tienes el flow en Argentina Esta indispuesta esta muchacha No tiene rap, se lava la bombacha Le gusta que le entre el choto por dentro de las cachas No tienes la manera Esto es no homo Pero eres el homo ¡Cambio! ¿Entendes todo? ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Vete! 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 ¡Que mezcles el freestyle con tu vida futbolística! Me parece que GENAS está haciendo un problema Porque San Lorenzo dejó de ser sin Libertadores de América Pero vos no dejaste de ser GEMAS Lo vimos en niños No pasa nada El lami te demuestra representar Argentina La consecuencia viene con causa Yo soy mayonesa Merlo Y el espiecito Bausa ¡Chao! ¡Vete! ¡Vete! El lami te demuestra la verdad que es un MC ¡Quejate! ¡Mariconía! ¡Te gana Damián! ¡Imbatible como Susana Jiménez! ¡Se queja como Moria Kazan! ¡Vete! ¡Vete! ¡Sos piñeri! Y después se engorda como Cambe Mavieri ¡Tómate el abrio! ¡Vete! 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 El título de eso Vos sos el dueño Lo vimos Te saludo ¡Cambio! Por eso sos tan hater Y ahora no lo dudo Te dicen ¡Cambio! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Esto es el quinto calor hermano! ¡Final de grandes ligas! ¡Volfe sus penas! ¡Adiós! ¡Oh! 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 Ganar una competencia en la que vos decías ganar No es lo mismo que ganar que el Kini Si el equipo freestyle argentino pierde con un lateral Porque lo ponen a jugar a Muffarini Tomatela Se puede mover una pelota Cree que el patea y en la barrera rebota Se hace la hortigosa y tu horto goza de más No pasa nada me parece Manuel Mas te da de más Plasheo con todo tu equipo Porque sé que ahora sos el entrenador prototipo Pero está bien Soy argentino Juega con San Lorenzo en la Play 3 Para ver si puede cambiar su destino ¡Oh! 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 Solo cosas muy distintas No pasa nada el Dami Vos sabés que en esto te lo pintan Pero está bien Yo tomo el alcohol Es el típico tonto que entra a bailar a la matiné con gafas de sol ¿Quién lo entiende? No necesitas que flashean Es el Dami Marimondi Vos sabés ¡Adiós! ¡Pero está bien! ¡Para que sea lo que viene! Déjame rapear a mí hermano No te flashes Eminem Eminem en 89 Vengo rapeando el freestyle Me sale en cualquier lado Vos no rapeas si no tienes wifi O no, decime si estas mierda la que suena Te hiciste fan del Twitter ¿Qué te pasa con transgenas? Tengo el flow Underground Que te mata en cualquier sitio No podes competir Esto es un estado de sitio Y espera que tu rimas cualquiera ¿De qué fútbol vas a hablar Si tu ídolo es Guillermo Franchella? ¡No! Es normal que no podes hacer nada Porque siempre vine a rapear Vos sos como Aldo Biner Y ganaste solo cuando murió Kirchner No tenes el flow Vos lo viste Tengo el rap El de rap Que Genaro temiste No tenes la rima ajena Tienes la envergadura Te gusta la envergadura El rap con una acupuntura Sucura un poco más Y te dice como es El ritmo es que sale de nuevo No es las effects Hola F6 Está en la cámara Mi primer final Y mira como te rompo todo En el freestyle igual Lo puedo hacer hermano Lo hago tranqui No podes competir conmigo Vos empezate con Daddy Yankee Y está bien Pero la rima te molesta El empezó con Daddy Yankee Pero yo empecé con Winchester Para nosotros Tiempo Aplazo Ok baby Quinto calor Final Moreno de Susquena Quiero ver su gol Hermano Se apagaron un par de luz Se hicieron los boludos Que pasó Dale 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 Ok La gente va a contar a las 5 Ok Para que el honorable jurado De su bendición Ok Jurado a la cuenta de 5 4 3 3 No 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 A la cuenta de 5 5 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 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 4 3 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 7 7 7 9 9 11 11 10 11 8 10 15 15 16 16 17 17 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 Habrá de Franchella, que es mi ídolo, y tu ídolo sería Marcelo Tinelli de todos modos. La diferencia que hay juega, bombachitas en el techo, y vos en tu techo colgás los boxers de todos. Si me montina y te gusta Julieta Brandi, no pasa nada ajena, vos no te vengas a hacer el dandy. Pero también ese es tu problema, que el director técnico nos plantea el partido y nos gusta en esquema. La concha de tu hermana, no me pongas a cerrar un pite, esto es lo que pasa cuando el underdog no compite. Entran los cocos de segunda mano, no pasa nada, voy compitiendo y la verdad que te gano. No me pongas así, esto es freestyle, porque vos serías el Nacho del Oeste y el Elgena es de capital. Le gano a los dos, es la misma comparación, el Dami va rimando y tiene la decisión. ¡Tiempo! ¡Aplausos Río Quiromo, que hay una buena hora volar y todo lo que toca! ¡Muchas más Río para volar a la pelea! ¡Vale, guacho! Ok, la gente va a contar a cinco vueltas, pero si tiran, si no cuentan con cara, cancelamos y perdieron los dos. El que no grita es amigo de MKS, exactamente, ok baby. A la cuenta es 5, 4, 3, 2, 1... Ok, aplausos para İnsano. ¡Aquí está el campeón de la fecha! ¡La gente! ¡Hey! 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 Lo que yo quería decirles, guacho, gracias a todos por venir y antes queríamos despedirnos con el grito de guerra. Si yo digo quinto, ustedes dicen ¡Calor! ¡Quinto! ¡Calor! ¡Quinto! ¡Calor! ¡Quinto! ¡Calor! Gracias a todos, guacho.